No tienes corazón y tienes otro amor que te ha engañado siempre y tú lo quieres más Tal vez tenga razón de que a tu corazón te lo hayan trastornado y no pueda sanar Y si miras que ya no hay remedio que caí de las rejas de amor No reniegues que ese es tu destino, debes darle las gracias a Dios Vamos a ver qué rollo Pinches clavos me los quité a la verga para tocarles hoy aquí a toda la raza Después de un mes, ya no aguantaba sin tocar a esta madre Ya nos vamos a dar gracias machín Ese ruido de Oakland aunque se escuche machín Esta canción se la dedico a toda mi raza de México que se vino para acá para echarle ganas, para salir adelante Para toda la raza de Venezuela, de Colombia, de Honduras, Salvador Para toda mi raza, echenle un chingo de ganas, cumplan sus sueños, todo se puede Para toda esa raza que vive sola y tiene su familia lejos, lejos Ahí le va para que la baile toda la raza ¡Weeh, weeeh, weeeh! Duelta, me acompaña Siempre pa' donde vayas Nadie nos podrá separar Los nuestros no te acaban De noche y de mañana